Este es lo que le decía, esta es la mejor vista. Bueno, estamos aquí sobre el Templo 216, es un número registro, un templo ceremonial que también se le conoce como el Templo de las Manos Pintadas del periodo clásico, alrededor de 700 años después de Cristo. Estamos apreciando aquí al frente lo que es el lago de Yaxaca, que significa agua verde. También estamos viendo gran parte de la famosa Bios Aramayo de Guatemala, acá en la región Petén. Entonces, fue una pequeña ciudad contemporánea con Tikal, que estuvo comunicada y que sobrevivió, por decirlo así, hasta el año de 1450. Bueno, cuando hacía casi 500 años, ya había sido abandonado lo que es la gran ciudad ceremonial de Tikal, en Guatemala, también Palenque, en Chiapas, Karakmul, en el estado de Campeche, lo que es Copán, en Honduras, y Giriguán, en el departamento de Zabal. Esta es una gran belleza, es parte, es gran parte de lo que es la herencia cultural. Y también ya fue declarada por la UNESCO en octubre de 1979 como Patrimonio Cultural para la Humanidad. Bienvenidos a todas las personas, tanto nacionales como extrajeros, por visitar especialmente nuestros sitios arqueológicos. Gracias. ¿Y usted se llama? Mi nombre es Rigoberto, soy un ex trabajador del Bello Parque Nacional Tikal y que también por un tiempo estuve trabajando acá. Así de que ahí estamos a la orden. Gracias.